Bienvenidas, bienvenidos a esto que es zona de servicio, lunes de zona de servicio. Muchísimas gracias por acompañarme en este inicio de semana. La verdad es que estoy muy contenta de poder ya arrancar esta semana con ustedes. Sobre todo lo más importante es que hagamos comunidad. Lo más importante es que cumpla este programa su verdadero objetivo que es una zona de servicio. Donde ustedes que me están escuchando, los invitados, hagamos ahora sí que el triángulo perfecto para poder pues sí tener este objetivo principal que toda la información que se den aquí, aquí en zona de servicio, no solamente los lunes, también los miércoles, también los viernes, pues cumple el objetivo principal que es ser una zona de servicio que les sirva bastante esta información que vamos a presentar el día de hoy. Como todos los lunes me acompañan en cabina, no solamente soy yo quien está aquí en el micrófono, en producción Rocio González, también está Omar Machain y en unos minutos ya va hasta Minotauro Figueroa acompañándonos en los controles de zona de servicio. Les hago la invitación de cómo nos vamos a poder comunicar, hacer esta comunidad al 33 18 80 76 41. Es nuestra línea WhatsApp, pero también tenemos redes sociales y se las comparto. En todas estamos como zona 3 noticias pegado y con número para que de esta manera puedan ver a través también de nuestro canal de YouTube, puedan repetir este programa, sobre todo si tienen alguna duda, si quieren volver a escuchar la información que se brinda, por favor ahí a través de YouTube, buscan en el buscador zona 3, zona de servicio y seguramente no solamente va a estar este programa, sino muchos de los programas de contenido que aquí en el 91.5 pues brindamos para que ustedes puedan entretenerse, informar y también pues este objetivo que es zona de servicio, ¿no? Y vamos a hablar de algo muy interesante. No sé si ustedes cuando estuvimos entrando a la escuela en alguna de nuestras materias o quizá en alguna, en algún taller, pues nos dieron cómo podemos, sobre todo a los que estamos, estuvimos en la carrera, hacer un currículum vitae. Lo más interesante es que nadie nos enseña cómo hacer un currículum vitae ni tampoco dónde buscar empleo. Y yo creo que es algo muy importante que creo que desde la escuela, desde la carrera, es más desde, no sé, la universidad, la preparatoria, deberían de enseñarnos, ¿no? Porque quizá queremos poner toda la información que hemos hecho a lo largo de nuestra trayectoria escolar, pero ahora sí que quien nos va a hablar de este tema es Jessica Duarte, nuestra colaboradora en temas, sobre todo laborales, especialista en reclutamiento de recursos humanos. ¿Y cómo estás, Jessy? Bienvenida. Feliz, ya sabes, aquí encantada de compartir con todos tus radioescuchas. Un saludo a todos. Pero, a ver, yo creo que también es bien interesante, como ya les mencionaba al principio, Jessy, es quién nos enseña a hacer un currículum. Yo creo que nos vamos enseñando, digo, hasta la fecha, yo no me acuerdo, bueno, tengo mucho que no hago uno, pero entiendo que también eso te vas actualizando, ¿no? En cómo realizar un currículum. A ver, platícanos, en primer lugar, ¿qué es un currículum vital? El currículum es tu volante de publicidad de manera profesional para encontrar un trabajo, ¿no? Entonces, es indispensable que esté súper bien hecho para que sea atractivo a las empresas, ¿no? Entonces, antes de hacer un currículum, yo les hago la primera pregunta, ¿qué tipo de trabajo quieres encontrar? Tenemos dos tipos de personas, los desempleados y los empleados. Y es muy válido que el que esté empleado también esté buscando trabajo. Entonces, es más fácil y hay un mayor tiempo para el que no esté buscando trabajo. Y yo les digo, el que esté desempleado, pues también tiene un trabajo, ¿no? El estar buscando trabajo es tener trabajo. ¿Por qué? Porque es fundamental que tú encuentres ese trabajo ideal. ¿Está en ti tener el trabajo ideal? A mí no me gusta escuchar el, no hay trabajo, no hay buenas oportunidades, porque entonces, ¿qué estás haciendo para encontrarlo? Sí, claro. Es únicamente tu responsabilidad darte el tiempo para encontrar ese trabajo. Entonces, primera pregunta, ¿qué estás buscando? ¿Qué tipo de sueldo estás buscando también? ¿Qué rango? El giro de las empresas es súper importante también. Y con base en esa necesidad que tú tienes como persona y como profesionista, ahora sí vas a hacer la búsqueda a tu medida. Vas a decir, oye, Jessica, pero la verdad, pues hay muy pocas oportunidades. Yo te invito a que de verdad empieces a tener una búsqueda más detallada. Y entonces, para hacer el currículum que necesitamos, primero que nada, una vez que identificaste qué, analiza e investiga bien a las empresas. Porque las empresas te van a dar muchas respuestas y te van a ayudar a que hagas match. El secreto aquí está en que la posición que tú estés buscando haga match con tu currículum. Ejemplo, no sé, ¿puedo decir marcas de empresas? Bueno, zona tres, promo medios, ¿no? Está buscando un ejecutivo de ventas. Entonces, yo, profesionista, voy a poner en el título de mi currículum ejecutivo de ventas. Y ahí yo estoy haciendo el primer clic. Tanto la persona que está buscando esta persona de ventas como el candidato, ¿no? Entonces, ¿qué queremos hacer? Llamar la atención de las empresas. ¿Cómo? Pues, hoy en día es de manera virtual, que ahorita les vamos a decir dónde posicionarnos y dónde buscar. Pero como la gran mayoría es por medio de virtual, por medio de una plataforma, entonces tenemos que hacer ruido y tenemos que hacernos lo más atractivos posibles. Entonces, si yo pongo el título de la vacante que la empresa está buscando como inicio, eso va a ser algo fácil para la persona que está reclutando la posición. Llame la atención. Porque uno de los principales errores, y lo acepto, es que mandamos el mismo currículum a todas las vacantes. Sí, exacto, exacto. Por una parte no está mal, sin embargo, si quieres posicionarte como uno de los primeros candidatos y llamar la atención, no te lo recomiendo. No te lo recomiendo, o sea, la verdad, tropicaliza tu currículum, o sea, modifica tu currículum, ya les decía, ¿no? Con base en la necesidad que también la empresa está buscando. Después, ¿cuál es tu objetivo, no? ¿Qué quieres encontrar ahí de manera profesional? Un resumen, un breve resumen de tres renglones de qué es Laura Martínez Gamiño, ¿no? Una profesionista con 10 años de experiencia, manejo en qué, experiencia en qué. Lo del laboral, o sea, perdón, lo de escolar, o sea, pongo luego, luego que licenciada en periodismo o... Sí, 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 sería el título de la vacante, bueno, tu nombre, el título de la vacante. El nombre no lo pongan como título, la verdad, si yo leo una hoja y veo que es Laura Martínez Gamiño, ¿hasta dónde me voy a bajar de la hoja para identificar qué eres? ¿Qué profesionista eres? ¿Qué licenciatura tienes? ¿Qué especialidad tienes? Entonces, si tú me ayudas a posicionarlo como título y me pones, no sé, gerente de ventas, reportera, no sé, productora, digo, ah, perfecto, eso es lo que yo estoy buscando y ahí ya me atrapaste. Es decir, poner a la vacante a la que quiero y después, ¿qué pongo? Tu nombre. Ok, mi nombre. Después, tus datos del lado derecho, superior derecho, tus datos, correo electrónico, teléfono, ciudad, nada más tu ciudad y debajo y ahora sí tu objetivo profesional. Y si es importante poner foto. Fíjate que hoy en día ya no es relevante la fotografía, además de que ya es, se está viendo como una discriminación en caso de que las empresas pidan fotografía. Entonces, por derechos humanos ya no se puede pedir o exigir la fotografía. Órale. Sin embargo, es ahora sí que a gusto personal que pongas la fotografía. Si tú quieres poner la fotografía, si no, no es obligatorio. Ay, pues mejor sin fotografía para que tengas más espacio, ¿no? Porque a veces uno de nuestros grandes errores que hemos hecho algún currículum es que a veces mandamos más de dos hojas. Y creo que por tratar de acomodar, digo, estamos como en el punto de, pero creo que sin foto puede ser como mejor. ¿Tú qué recomiendas, Jessy? Que sea, depende a la vacante que estás aspirando, que sea, por ejemplo, un diseñador gráfico. Yo he visto currículums que son muy gráficos, es decir, con, no sé si eso es importante o no es importante, o por ejemplo, si voy a un tema como de ventas, como, lo más importante es que creo que, primero, a lo que estoy entendiendo es que tú busques a la vacante que quieras para que puedas adaptar tu currículum a la vacante, ¿no? Sí, 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 correcto. Eso que dices de los diseños, la verdad también es a título personal de cada persona, claro que tu currículum va a ir, va a llevar tu esencia y no, no está nada peleado. Sin embargo, ahora sí que menos es más, ¿no? También como dicen. Entonces, yo, la recomendación que les hago es, omitan lo, la información que es obvia, como, por ejemplo, quitar el correo electrónico y dos puntos y ya pones tu correo, jessicologa.gmail. Pues, si yo pongo un jessicologa.gmail.com, doy por hecho que eso es un correo electrónico, ¿no? Entonces, ese tipo de palabras, omítalas, para que sea más limpio su currículum. Como les decía, CEL y luego tu celular, pues es obvio que me estás poniendo. También esta parte de aptitudes y de objetivos y eso es recomendable, ¿no? Habilidades y aptitudes, sí y no, porque no está comprobable. Ok. O sea, yo, yo, yo reclutador, yo gerente, ¿cómo, cómo compruebo que tienes la habilidad de trabajo en equipo, liderazgo? Para eso yo te voy a evaluar. ¿Qué hubo? Entonces. Y claro, para eso son las pruebas también que se hacen, ¿no? Exacto. Entonces, eso también lo, lo, lo omitiría. Lo que sí, bueno, vamos por partes, nos quedamos entonces en, en el tema del resumen profesional. Enseguida, tu último estudio. Último estudio, chicos. Último estudio, si tienen maestría esa, pongan la maestría. Doctorado. Bueno, licenciatura y maestría, porque a veces la maestría es, es el complemento, ¿no? O doctorado, pero sí, licenciatura, maestría, este, quiten la primaria, la secundaria. Y eso ya está súper obsoleto. Súper obsoleto. Qiten eso. Y nos vamos a la parte profesional. Ok. Poniendo el último empleo o el actual. O sea, ¿no pongo todo lo que dice la empresa? Eh, no, o sea, solo pongan su, su, vamos a arrancar del último empleo, no poner, no empezar con el primero y que fue en la palatería, la michoacana, ¿no? O sea, tampoco. Pongan sus, sus, sus puestos de, de jóvenes. Sí, o sea, nuestros, nuestros inicios en, en la vida laboral. O niñera, ¿no? Me queda un minutito para cerrar este bloque, eh, Jessy, pero me gustaría como cerrarlo, como en el tema, ok, va. O sea, entonces es, eh, eh, nombre de la vacante o a lo que aspiro, mi nombre y luego sigue el último grado escolar, último puesto que tuve. Sí. Y qué más, y qué más le pongo. Y al final pongan sus cursos que tengan que ver con la posición que también están buscando. Sí, porque no voy a poner, yo fui chef. Porque eso suma bastante, suma muchísimo al currículum aquella experiencia, eh, de formación. Ok. Eso es buenísimo. Y bueno, para, ¿qué te parece si nos vamos a un corte rapidísimo para poder cerrarlo y aparte irnos también en dónde buscar empleado? En dónde buscar, ahí viene lo bueno. Bueno, nos vemos en un corte y regresamos. Únete a nuestra comunidad. Síguenos en redes sociales. Arroba Zona 3 Noticias. Regresamos aquí a zona de servicio y aquí creo que siento que me está reclutando. Jessy me está haciendo preguntas sobre, no sé si es un examen psicosométrico o algo así, pero estamos hablando de cómo hacer un currículum, pues, atractivo y creo, y yo me quedo con lo que tenemos que hacer un currículum que sea adecuado para cada vacante a la que queramos aspirar para que pueda ser más atractivo para el reclutador. También cómo podemos ahora, creo que el dato también que me dijiste muy bueno es quitar ya la fotografía por un tema de discriminación y creo ya no es tan importante como hace algunos años que yo mandaba mi currículum y me tomé una foto en blanco y negro verme bien. Claro, y si la van a poner, que es una foto profesional, que no sea la... Sí, claro, ¿no? Esa que tienes en tu Instagram, en la playa, esas no. Y ahora, bueno, espero que les haya quedado un poquito claro los puntos de Jessy para poder realizar un currículum atractivo. Los que gusten, los puedo apoyar con todo gusto. Mi correo es jessicóloga con jss, jessicóloga arroba gmail punto com. Envíenmelo y con gusto los apoyo o en redes sociales jessicóloga guión bajo el podcast. Y un tema, amiga, déjame, antes de que se me pase, porque es súper importante, cuando ustedes pongan en su experiencia, también omitan las actividades que se entienden en el título de su puesto. Si yo soy gerente de reclutamiento, le decía Laura ahorita en el corte, pues no voy a poner actividades, reclutamiento de personal. Pues claro, eso es obvio. Ok. Es obvio que yo recluto personal, sí, soy gerente de reclutamiento. Pongan, hay un libro que se llama Claves para encontrar empleo, de Jorge Munián, es muy bueno. Y él nos ofrece una clave que es un acróstico, ¿no? Se llama PAR. Problema, acción y resultado. ¿Qué problema tuviste en tu empleo? ¿Qué acción llevaste a cabo? ¿Y cuáles fueron los resultados? Si tú me muestras el problema, la acción y el resultado en tu experiencia laboral, es muchísima ganancia. Acuérdense que un currículum entre mejor este hecho, mejor redactado este hecho, se va a posicionar más rápido. No, y sobre todo yo creo que puede ser como de los temas prioritarios, ¿no? O sea, que jale la vista del reclutador. Así es. Y es cuando, nada más tengo una duda. Tú, si tienen el teléfono, ¿puedes preguntar, marcar cómo va el seguimiento de tu vacante? O sea, si ya te entrevistaron. Sí, es válido. De hecho, así como a nosotros, bueno, o a ustedes que están buscando empleo, llegan a entrevistarlos, el candidato también es súper válido una vez que se termina y se finaliza la entrevista, decir, oye, ¿me compartas cómo es el seguimiento? ¿Cuántos días? Es que también, digo, no sé por mal. Te puedo marcar, te puedo enviar un correo, le puedo dar seguimiento, y si tú, desde un inicio, ya estás abriendo la comunicación con el reclutador, es cuestión de interés, ¿no? Ajá, te vas a quedar mal. Lo que pasa es que me llama mucho, no me llama así, no que en mis tiempos donde estaba buscando empleo, ay, vivir en la incertidumbre, o sea, que también, ay, sí, por favor, haga un atento llamado a todos los reclutadores que también tengan la atención de decirte que no te quedaste en el empleo, de que no fuiste seleccionado, porque uno ahora sí que vive en la incertidumbre, y creo que te mando un correo donde te pongan así de, oye, pues muchísimas gracias que acudiste a la vacante, que lo hicieron cuando yo estaba buscando empleo en mis tiempos de juventud, pero ya sabes que ahí en el momento, y contestar que al final de cuentas puede quedar abierta la comunicación, y tú nunca sabes, ¿no? Para, en un futuro. Exacto. Y ahora, ¿dónde buscar empleo? Hay muchas plataformas, hay aplicaciones, pero quiero, en una que a mí en lo particular es una red social para trabajadores que se llama LinkedIn, y creo que, bueno, puedo decir que conozco a muchas personas que es la única manera donde las han buscado para encontrar empleo, porque lo han tenido muy bien actualizado y ayuda muchísimo tanto al reclutador como a la persona que podría estar buscando. Es más, sin buscar el empleo las han llamado, porque tienen muy, su perfil muy bien actualizado. Súper, sí, 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 lo has mencionado súper bien. LinkedIn o LinkedIn, este, es una plataforma, para los que no la conocen, una plataforma muy similar a Facebook, pero este es 100% profesional, y todos los profesionistas tienen que tener esta red, de verdad, de cajón. Y punto. Y actualizada. No nada más de que la abrí hace cinco años y puse mi foto de recién egresado. Ajá. Y ya, no, tiene que estar muy actualizado esta red, porque por medio de esta red nos vamos a dar a conocer con otras empresas o con otros colegas. Sobre todo, suma mucho para los que dan servicio, un doctor, psicólogos, vendedores. Que es, si tú ofreces un servicio, te da la seguridad y la confianza y la garantía de que si un profesional tiene su perfil en LinkedIn, es garantía de la seriedad, de tener un perfil profesional, la verdad, es muy bueno. Entonces, es una red para hacer networking. Ok. Les decía, es muy fácil de utilizar, porque una vez que tú abras tu perfil, igual que Facebook, usuario y contraseña, y la misma plataforma te va invitando a que tú empieces a agregar la información, ¿no? Nada más que en vez de poner, bueno, cosas personales, todo es... Agregas información laboral. Todo es laboral, desde tus grados académicos, tus cursos... Idiomas. Idiomas y tu experiencia profesional, todas las empresas en las que has estado, o también cursos. Otra de las ventajas de LinkedIn es de que en esta red tú puedes agregar a profesionistas, no necesariamente los tienes que conocer cara a cara. Ok. Entonces, la recomendación es de que empieces a agregar profesionistas que también estén en tu giro. Sí, claro, para que hagas la comunidad, ¿no? Sí, y esta comunidad empiece a crecer favorable y a beneficio tuyo, a tu perfil, ¿no? Sí. Entonces, eso es buenísimo. Puedes estar encontrándote ahí en esta red todo lo en cuestión, si tú quieres seguir creciendo profesionalmente, o sea, si tú te quieres estar actualizando, ahí puedes encontrar cosas, ¿no? Si quieres encontrar empleo, también ahí puedes buscar empleo. Sí, al final de cuentas es hacer una comunidad. Sí, bastante, y bueno, sirve también mucho, sobre todo el tema de ventas, muchos vendedores ahí también tienen prospectos, ¿no? Pueden encontrar muchos prospectos. Entonces, es una red bastante buena, muy recomendable, y la clave es que lo tengan actualizado. Y en la medida de lo posible, conforme vaya creciendo tu red, vela nutriendo, sobre todo con tus contactos, de aquellos colegas, proveedores, compañeros de trabajo que tú tuviste, te hagan comentarios, y eso está buenísimo. Porque yo puedo entrar a tu perfil y puedo hacer una reseña. Órale. Tuya. Entonces, eso aumenta y potencializa tu perfil, porque yo ya te estoy recomendando a ti. Ya, ya. Es una referencia. Claro. Y es buenísimo eso. Y creo que es como más ágil, ¿no? Porque muchas en muchas, quizá cuando vas a reclutar y pides alguna referencia, creo que ahí ya para el reclutador le ayuda bastante. Bastante. Para, pues, para agilizar si eres o no el candidato ideal. Aparte, nos quedan dos minutitos, Jessy, pero otra recomendación que nos hagas para, ¿dónde buscar empleo? ¿Alguna aplicación? ¿Página? Hay muchísimas, la verdad. Está Compotrabajo, está Indie, está Zona Jobs. Nada más aquí la clave es que ceden el tiempo, porque muchas plataformas piden ingresar la información. Entonces, que no les dé flojera ingresar la información a esas plataformas. La verdad, acuérdense que buscar trabajo es tener trabajo. No se vean en esta energía de desempleado o desempleada y negatividad, ¿no? O sea, al contrario, si ustedes traen una energía alta, si ustedes tienen un optimismo de que van a encontrar ese trabajo ideal que ustedes quieren, hagan una lista de cuál es el perfil de empresa que están buscando y dense la tarea, de verdad, una o dos horas al día de dedicarse. Sí, claro, es dedicación también. A sumar y a alimentar estas redes sociales, porque la verdad es trabajo del candidato que se dé a anotar. Entonces, me ha pasado que, pues como que le echaron ganitas y nada más me enviaron su currículum o nada más llenaron un poquito. Y no es atractivo. ¿Cuántos candidatos no los vemos porque no nos llaman la atención desde un inicio? Sí, puede ser un buen elemento, ¿no? Exacto. Entonces, la verdad, no les dé flojera. Sí, sí, inviértanle. Inviértanle mucho en poner la información dentro de estas plataformas. Y pues ya saben, cualquier cosa, estoy a sus órdenes para cualquier duda y búsqueda de empleo. Que por cierto, yo traigo unas vacantes, ¿eh? Entonces, si les gustan. Aparte, no venía preparada, pero... ¿Dónde te pueden seguir, Jessy? ¿Cómo se pueden contactar contigo? No, en Instagram, en Jessycóloga hay un bajo el podcast, con J y doble S. En Twitter estoy como Jessycóloga y en Facebook Jessycóloga. Mi teléfono es triple 3 970 95 29. Y pues mucho éxito a todas las personas que están buscando empleo. Y lo van a encontrar, claro que sí. Pues muchas gracias, Jessy. Seguramente nos volveremos a encontrar aquí en cabina con otro tema relacionado. No solamente de reclutamiento laboral, sino también temas psicológicos que a nosotros nos gustan mucho. Del temas de interés social, psicológicos. Y bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Ya sabes que es un placer estar aquí. Gracias. Bueno, nos vamos a una pausa. Regresamos aquí en Zona de Servicio con temas más interesantes. No se despeguen. Bye, bye. Empréndete en Zona de Servicio. Regresamos a Zona de Servicio. Como saben, tenemos de colaboradores a la Coparmex. Y siempre nos hacen el favor de atender, sobre todo mi llamado, en temas en los que creo que a ustedes les pueden servir muchísimo. Porque es el objetivo principal de este programa, que es Zona de Servicio, en esta famosa ya sección que se llama Empréndete. Y tengo aquí como todos los días que hay esta sección a Armando Castaño, presidente de Empresarios Jóvenes de Coparmex Jalisco. Armando, ¿cómo estás? Bienvenido. Laurita, muy buenos días. Muchas gracias nuevamente este año por esta oportunidad. Y feliz año. Ya sé que estamos a 16 de enero, pero feliz año a todas y a todos. Bienvenidos. Pues muchas gracias por acompañarnos y siempre por tu disposición, Armando. De verdad, muchísimas gracias. Pero también tenemos aquí en cabina a Santiago Brusco, abogado y socio de BRAB Abogados. ¿Cómo estás, Santiago? Bienvenido. Laurita, muchas gracias. Muy bien. ¿Y tú? Muy contento de estar aquí. Contento que estén aquí en la cabina azul de Zona 3. Vamos a hablar de un tema en el que creo que les va a servir muchísimo a las personas que tienen algún emprendimiento, alguna marca o están pensando en iniciar algún tipo de emprendimiento. Y sobre todo algo que es fundamental para cualquiera persona que está iniciando en esto o los que ya están, es el nombre de su marca, el nombre de su emprendimiento, el registro de marca que normalmente ya cuando las personas, aquí lo hemos hablado muchísimo, que cuando te adentras a este mundo, pues tienes que saber muchísimas cosas, pero lo vas aprendiendo sobre la marcha. Armando, tú que tienes ya la experiencia, que has trabajado con muchos emprendedores, que tienes tu propia empresa, primero, bueno, te voy a poner a ti como ejemplo, porque estás aquí, ya, pero ¿cómo pensar en el nombre y por qué es tan importante, sobre todo para darle identidad a lo que vas a emprender? Bueno, mira, qué buena pregunta hiciste, Laurita. Ya platicamos en otras secciones de Emprendete, de temas laborales, de temas fiscales, un pilar muy importante en un emprendedor es el registro de su marca, de su propiedad intelectual, ya sea también patentes, no solamente es el registro de marca. El nombre de una empresa puede ser de la manera creativa, que como ellos decían, puede ser basado en algo que ellos conocen, pero es muy importante saber si está registrada o no está registrado. Si lo que tú crees que es el nombre de tu empresa ya tiene un registro, eso no lo vas a poder utilizar. Para eso existen las clases de NISA y todo el tema del registro de marca que lo lleva el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el INPI, que es una institución federal. Ok, vamos a poner como ejemplo, si ustedes nos están escuchando y quieran mandar su comentario a través del 33 18 80 76 41, vamos a poner como ejemplo que yo tengo una empresa que se llama Hola Soy Lau. Hola Soy Lau, digo, también me pueden encontrar así en Instagram, pero Hola Soy Lau es mi marca de mi empresa. ¿Cómo le hago? Y bueno, yo fui con un diseñador gráfico, le hicieron una tipo de topografía, un color de mi marca y por ejemplo, ahí que sigue y bueno, tengo como la inquietud de saber si otra persona, que también se llama Laura y que también le puso Hola Soy Lau a su marca, quizá ya está registrada. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer Santiago? Bueno, lo primero que habría que hacer, que incluso habría que hacerlo antes de ir con el diseñador, es hacer una búsqueda en el INPI. Hay dos sistemas que tiene el INPI que se llaman uno Marcia y el otro Marcanet, que son bases de datos básicamente en las cuales se pueden hacer búsquedas. Por fonética y por titular y por otras características. ¿Por fonética? Claro. O sea, ¿cómo es por fonética? Por fonética, digo, del lado del usuario es muy sencillo, porque lo único que tiene que hacer el usuario es escribir las palabras importantes de su marca. Pero el sistema lo que hace es, saca la fonética de esas palabras, cómo se pronuncian y demás, y hace una búsqueda en toda su base de datos de qué tiene registrado, que fonéticamente sea similar. Esa búsqueda luego se va acotando. Es que aquí me llama mucho la atención, por ejemplo, a veces reconocemos mucho a una marca por cómo suena. No tanto cómo se escribe, sino cómo suena. Eso también se registra, o sea, el sonido. De hecho, es lo importante de una marca. Al menos de una marca nominativa, de una marca que tenga palabras, su distintividad viene de cómo suena, no de cómo se escribe. Es que yo, bueno, aquí se han algunos comerciales que hemos escuchado en la televisión, en la radio. Normalmente a veces escuchamos una tonadita y sabemos qué marca es. Eso me imagino que también se registra, ¿no? Sí, también. Porque si otra persona utiliza la misma tonadita, pero con otro nombre, pues también está incurriendo en un... ¿Es un delito? No necesariamente es un delito, puede serlo, pero por lo menos es una infracción administrativa. Ok. Ahí estuvimos y resolvimos la primera duda, que es lo que tengo que yo hacer. Si creo o, bueno, quiero registrar algo, saber si otra persona, otra o quien sea la está utilizando. Ahora, ¿también la tipografía se registra ante el INPI? Sí, claro. Mira, déjate platico. Hay muchos tipos de marcas. Están las marcas nominativas, que son solo un nombre. Entonces, por ejemplo, tu marca nominativa sería... Hola, soy Lau. Hola, soy Lau, tal cual. Ya me vi. ¿Por qué no? Luego hay marcas mixtas, que pueden ser un logo con la parte nominativa. Entonces, podría ser Hola, soy Lau y un logo que te diseñen, ¿no? Ok. Una imagen, unos colores. Si lleva la de una flor o algo así, ¿no? Exactamente. Ok, ya entendí. Luego tienes las marcas que son solo diseño, que no tienen palabras. Ok. Como podría ser, en este caso, la flor. Ok. Que mencionas. Y luego hay otros tipos de marca, como por ejemplo las marcas tridimensionales, que son formas, las marcas olfativas, que son olores, las marcas de certificación, por ejemplo, ISO, o marcas de certificación veganas, o ese tipo de cosas. Y hay algunos otros tipos de marcas. Entonces, hay muchas, muchas, muchas cosas que puede ser una marca. Oye, ¿las olfativas cómo son? Bueno, las olfativas son un tipo de marca relativamente nuevo, al menos en México, están desde 2018. Básicamente, lo que se protege es un olor, un olor distintivo, que no existe en la naturaleza, o que no existe de forma natural, y que se aplica a distinguir un producto. Ok, aquí estoy pensando, fíjate, si mi marca es Hola, soy Lau, y mi marca puede ser una marca mixta con diseño y olfativo, o no. Puede ser una marca olfativa. Si es un perfume, ¿no? Supongo. Ajá, exacto. Por ejemplo, los perfumes se pueden registrar como marca olfativa, que de hecho es el principal mercado de las marcas olfativas, ¿no? Porque realmente la mayoría de la gente no tiene un olor que lo caracterice. Sí, claro, ¿no? Mi olor. Claro. Me voy a registrar mi olor. Sobre todo, o sea, o quizá en algún tipo de alimento, de algún, no sé, una salsa, ¿los ingredientes se pueden registrar? Los ingredientes no. Las recetas no se pueden proteger más, o sea, no como marca, se pueden proteger como derecho de autor, pero solamente es la, digamos, la forma de presentarlo al público. O sea, cualquier persona puede hacer una receta que esté, aunque esté registrada. Sí, claro. Por ejemplo, si, bueno, es que Hola Soy Lau tiene diferentes estilos, secciones de mi empresa. Supongamos que también tengo mi área de perfumes, pero también te vengo manejando mi área de salsa, ¿no? Entonces, si yo tengo una salsa de mi abuelita, que, pues, entonces, esa salsa de mi abuelita no la puedo registrar. No. O sea, podrás tener una marca que la proteja y podrás hacer un libro en el cual des la receta de la salsa de tu abuelita y también estará protegido. Pero en realidad cualquier persona puede hacer la salsa de tu abuelita. Ok. Es que eso es muy importante y muy interesante que no le estés diciendo porque quizá por ahí, este, tengan a alguien una duda que tenga alguna salsa y diga, pues, es que yo esta me la enseñó mi tataratarataratabuelita y, pues, es única. Entonces, la voy a registrar. Eso no se puede registrar. No. Ok. Creo que has dado temas muy interesantes. Digo, porque si quería registrar algo de tus alimentos, mi querido Armando, no se va a poder. Me imagino que ya lo sabía, ¿no? Así es. Pero, por ejemplo, Armando, ¿qué tú, fue lo, tu, tu marca está registrada? Sí, claro. ¿Y qué fue lo primero que hiciste antes? ¿O pensaste primero en la marca o fuiste, o pensaste primero en ir a buscar en el INPI? Concuerdo con Santiago que, y es la recomendación a todos los emprendedores que nos escuchan el día de hoy, antes de elaborar cualquier logo o generar un registro, número uno, y lo puedes hacer tú, es, es de acceso público. En tu navegador pones, eh, búsqueda fonética y te va a remitir a Marcanet. Existe un tratado en ISA que regula todo el tema de la propiedad intelectual. Se divide en dos. De la clase uno a la clase treinta y cuatro, habla de todos los productos. Ok. Salsas, condimentos, temas de construcción. De, de la clase treinta y cinco a la clase cuarenta y cinco, habla de servicios, como, como el radio, todo eso se regula a través de, del, del treinta y cinco a la cuarenta y cinco. El noventa y nueve por ciento de los trámites del INPI hoy se pueden hacer por vía remota y yo, la recomendación es acercarse a un experto, un experto, un abogado, eh, generalmente, que les pueda llevar el tema del registro de su marca porque existe, cuando tú registras una marca, el INPI va a estudiar dos cosas. Primero es el estudio de forma, que la solicitud que presentes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial esté bien elaborada, bien redactada y luego viene la, eh, el estudio de fondo, todo lo que platicó Santiago, que una cosa es que se escriba diferente, pero al momento de, de, que suene, que suene, eh, choca, es muy similar a otra y ahí, ahí te lo van a negar. Ok. Te van a requerir y te va a costar, cada requerimiento que te hace el Instituto Mexicano tiene un costo y la contestación también. Sí, correcto, que, de hecho, crea un incentivo ahí un poco perverso para, para la autoridad en la cual de repente te requieren cosas sin mucho sentido porque para contestarles hay que pagarles. Wórale, creo que es muy interesante. Tenemos que irnos a una pausa y regresando sobre todo, lo que quiero hacer es que, al yo decir que, o sea, no tengo una empresa que se llama Hola Soy Lau, pero que ustedes puedan, eh, de alguna manera visualizarlo y de esta, y tener como ejemplos muy, eh, pues sí, muy tangibles para saber qué podemos hacer cuando está, tienes un, cuando quieres registrar una marca, pero ¿qué pasa? Cuando tú ya emprendiste todo un proceso, ya tienes muchas cosas, pero resulta que tu marca ya la utilizaron. Vamos con eso y regresamos aquí a Zona de Servicio. Bueno, regresamos a Zona de Servicio y creo que este tema está bastante interesante porque empiezan a surgir más dudas, de esas dudas que nunca tuviste, pero en este momento ya se nos están, eh, eh, pues, dando, hablábamos, por ejemplo, de, eh, bueno, primero los datos, te parece, eh, Santiago, en el que seiscientas mil empresas, hay seiscientas mil empresas nuevas, pero solamente un cuarto están registradas ante el INPI. Sí, tenemos más o menos seiscientas mil empresas nuevas al año en México y solo ciento quince mil solicitudes de marca. Que en esas ciento quince mil solicitudes de marca estamos incluyendo las solicitudes extranjeras. Ok. ¿No? De empresas de otros países. Ah, bueno, mexicanas quizás menos, obviamente, ¿no? Exactamente. Entonces, en realidad tenemos que de cada, de cada diez empresas que se crean en México, solamente tres o cuatro registran su marca. Yo, yo creo que aquí lo importante, Armando Santiago, es incentivar a que las personas que tengan un emprendimiento, pues, busquen, eh, cómo, la manera en cómo seguir este procedimiento para saber si su marca se está utilizando, si, obviamente aquí no vamos a incentivar que si ven una marca, pues, la quieran, ustedes, robársela y luego buscarla. No, aquí al contrario, o sea, que ustedes tengan toda la idea, todo el concepto de, de su marca, de su emprendimiento y lo busquen y se, bueno, aparte es un proceso, ahora entiendo de que si te dicen sí o si no, ¿está registrada? Correcto. Tiene, cuando, cuando uno solicita una marca y todo un proceso, que es lo que comentaba Armando del examen de forma y de fondo. Ok. Y en realidad tarda, es un proceso que tarda de tres meses a doce meses, más o menos, dependiendo de cómo te vaya y si hay requerimientos y no hay requerimientos. Los requerimientos que te van a costar, por supuesto. Que te van a costar. No, no son muy caros, igual cuestan trescientos y pico de pesos. No, pero si son bastante requerimientos, pues, entonces ya, lo importante es no tener requerimientos y lo importante es también que no tengas tanto, si vas a tener, ¿no? Totalmente, totalmente. Armando, ¿algo que quieras agregar? Quiero agregar que una vez que tu, que tu marca está registrada, no solamente es quedarte en una zona de confort, tienes que atender si la autoridad te requiere por coincidencia con nuevos registros o cada diez años tienes que estar renovando ese título que tú tienes, pagar los derechos. O sea, no es para siempre. No, no es para siempre. Al igual que las patentes. A ver, hablemos ahora, perdón, antes, antes de, antes de pasarnos a las patentes, nada más que nos digas quizá una vez, de las personas que, bueno, emprendieron, nunca se fijaron que existía el INPI, que no sabían que tenían que buscar si estaba registrada su marca. ¿Qué pasa si yo ya, pues, decidí buscar y sí encuentro mi marca registrada? ¿Qué pasa? Hay varios escenarios. Uno es en el cual tú usabas tu marca desde antes de que el tercero la registró. En ese caso, tú vas a poder seguir usando tu marca sin que eso te implique ningún riesgo, aunque no vas a tener la exclusividad porque hay un tercero que la tiene. Ahora, te puede pasar que ese tercero la tenga desde antes que tú. Ok. En ese caso, en realidad, vas a tener dos opciones. Si ese tercero ya no usa la marca, lo vas a poder demandar y vas a poder hacer que su marca caduque. Ok. Y tú vas a poder registrar la tuya sin ningún problema. Ahora, si ese tercero sí usa la marca, en realidad no vas a tener mucha opción más que o comprársela o cambiar de marca. Sí, porque creo que es, al final de cuentas, si no llegan a un acuerdo, que vi que es lo más viable. O sea, cambiar la marca. En mi experiencia, generalmente, o la compra de marcas o el litigio, demandar, digamos, la caducidad de la marca ha funcionado bastante bien. Algunas veces no queda de otra más que cambiar la marca. ¿Y cómo es? Pero no es como algo injusto, por ejemplo, si otra persona ya tiene, digo, es injusto porque la vida es así injusta, pero me refiero a que, por ejemplo, yo tengo la marca Bola Soy Lau y resulta que otra persona sí la tiene registrada y no es como injusto que yo, pues, que demande o, porque al final de cuentas digo, bueno, pues, si ya la otra persona la tenía o la otra empresa, pues, ya que siga su vida y todos felices y yo le pongo Soy Lau o la Rase, por ejemplo, ¿no? Claro. Pues, es que lo que pasa ahí es que, o sea, el titular de una marca, para que la marca siga vigente, tiene obligación de usarla. Ok. Ah, claro. Y si no lo está usando es como, ¿por qué estás usando algo? ¿Por qué estás peleando algo si no lo estás usando, no? Exactamente. Ok. Entonces, y esa persona, por ejemplo, si ya veo que no están utilizando el Ola Soy Lau, que lo tienen ahí, que no está en el mercado, que no están haciendo absolutamente con esa marca, ahí sí puedo decir, oye, pues, dame chance, ¿no? Exactamente. ¿Y qué se hace? ¿Se demanda? Es una demanda, se llama procedimiento administrativo de caducidad, que se lleva ante el mismo INPI. El INPI actúa como si fuera un juez y tarda más o menos nueve meses, doce meses. Es relativamente sencillo, digo, para lo sencillo que puede ser un procedimiento legal, ¿no? Para los que saben, ahora sí, ¿no? Pero, oye, por ejemplo, Santiago, ¿eso quién lo investiga? ¿El INPI o quién te está asesorando? No, es el abogado el que tiene que investigarlo. ¿Y cómo investigan si está circulando esa marca? Mira, desde... Encuentro las maneras. Las maneras siempre se encuentran. Exactamente. O sea, desde Google hasta informes oficiales, ¿no? Siempre hay forma de, por lo menos de tener una idea. De que sí se está utilizando. Ok, muy bien. Eso es un buen dato y aparte también, sobre todo el tema de las empresas nuevas y cuántas están realmente utilizando el sistema del INPI que tiene registrada su marca. Ahora, la patente. ¿Qué es una patente? Una patente es una invención. Es algo que crea el humano para uso industrial transformando la materia. O sea, esa es la definición legal. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que es algo que el ser humano agarra y transforma para crear una máquina o crear un químico o crear algo. Aquí poníamos un refresco muy conocido que es de cola y pues resulta que Hola Soy Lau también tiene un refresco de cola, ¿no? Ahora, esa patente que solamente muy pocas personas, dos personas lo saben, eso sí, la patente sí se puede registrar. ¿Y se le llama secreto? ¿De qué me dijiste? Es que hay dos cosas distintas. Una cosa es la patente, que hay muchas cosas que pueden ser registrables como patente. En principio incluso la fórmula de Coca-Cola podría haber sido patentable. En su momento, hoy por hoy no lo sería. Pero Coca-Cola decidió proteger su fórmula de otra manera. La protegió como secreto industrial. ¿Qué es un secreto industrial? Tal cual eso. Algo que es secreto que otorga una ventaja industrial o competitiva o económica. Y el único requisito que tiene el secreto industrial para protegerse, aparte de esas características, es que se guarde como secreto. Y si se guarda como secreto, se puede guardar por toda la eternidad y tienes un derecho exclusivo de usarlo. Oye, por ejemplo, en ese tipo de ejemplos que ya mencionábamos de este refresco, ¿y dónde hay un instituto global, o por ejemplo el INPI, pero a nivel internacional o algo así? ¿Hay algún instituto? Existe la ONPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que pertenece a la ONU. Es una sección de la ONU, digamos, que colabora mucho en trámites internacionales. La ONPI, por ejemplo, cuando yo presento una patente en México y también quiero presentarla en 40 países más, hay un procedimiento que se llama PCT, que deriva de un tratado internacional, en el cual la ONPI me ayuda a recibir la solicitud de patente desde México y pasársela a las oficinas de cada uno de los países que yo le diga. Oye, qué dato tan interesante, sobre todo porque es un tema en el que obviamente no sabíamos, ¿no? Es un tema en el que es importante saberlo, sobre todo los que nos están escuchando. La diferencia entre una patente y una marca, porque obviamente la marca solamente es como el título, ya mencionábamos el tema olfativo, marca normativa, mixta, y es muy importante saber diferenciarlo. Ahora, ya nos quedan dos minutitos, pero ¿puedo tener una marca y una patente? Puedes tener una marca, una patente, un secreto industrial, un diseño industrial y una variedad vegetal sin ningún problema. ¿La variedad vegetal qué es? Son básicamente modificaciones de plantas que hace el humano. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, el maíz. Hay un montón de variedades de maíz que son exclusivas de alguien. O los berries. Los berries que uno compra, en realidad la gran mayoría son variedades que tienen un dueño. ¿Cómo? ¿Cómo que no es una fruta que puedo sembrar yo? Hay berries salvajes, pero la mayoría de los que compramos en el súper, por ejemplo, son berries italianas, inglesas, que eran genéticas de una empresa. Las flores también. Las flores también. No, bueno, aquí revelando el secreto. Pero, oye, pues nos queda ya un minutito y medio y yo creo que podemos hacer tus redes sociales, ¿cómo los pueden contactar? Sobre todo, seguramente hay personas que les interesa. Claro, con mucho gusto. Nos pueden contactar en www.brav, que es B-grande, R-A-B-grande, punto M-X. Ahí pueden encontrar nuestros datos de contacto, más información de nuestros servicios y en general conocernos un poquito más. Yo creo que podremos igual hacer un programa dos, parte dos de esto. Armando, Armando, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Laurita. Invitamos a todas las emprendedoras y emprendedoras a que vean el registro de su marca como una inversión, no como un gasto. Tiene que ser desde un inicio y va a formar parte de tu patrimonio empresarial. Otro dato muy bueno que dijiste, que se tiene que renovar cada 10 años. Es decir, si ya te lo autorizaron, si ya hiciste al 100 este servicio de ir al INPI, de que te lo autorizaron, se tiene que renovar cada 10 años y por favor acercarse a los expertos. Nadie nace sabiendo y es ahora sí que con base a errores que a veces tenemos, pero lo importante es que aquí te vamos a dar la información. Y yo te invito a que este programa, si lo quieres volver a escuchar de estos datos relevantes que vimos el día de hoy, ya más tarde va a estar a través de las plataformas, entre ellas el canal de YouTube. Ahí le pones en el buscador Zona de Servicio, Laura Martínez, Zona 3 y seguramente ya va a estar en un rato más por la tarde este programa. Muchas gracias Santiago, muchas gracias Armando, pero sobre todo muchas gracias a ustedes y nos escuchamos el próximo lunes. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.